Como AES El Salvador, nos llena de orgullo poder estar acá esta tarde, todos juntos, inaugurando un proyecto de generación único en la región centroamericana, y me atrevo a decirlo, único de la frontera de México hasta Chile. Es el primer proyecto de energía renovable 24-7, aislado. Y bueno, esa es nuestra planta, su planta, AES Mianguera del Golfo. AES, que ha sido un socio para el desarrollo con este gobierno, y reiterar la forma amigable en que el gobierno está tratando a la inversión, tanto nacional como extranjera. Es un proyecto pionero en todo el hemisferio, en todo el continente de América Latina y el Caribe. Es un proyecto que garantiza el servicio eléctrico las 24 horas, los 7 días. Agradeciendo a nuestros amigos de AES El Salvador, queremos congratularnos y felicitarlos por la innovación de esta planta. Y esta inauguración que le celebramos el día de hoy, es un vivo ejemplo de cómo, trabajando juntos, podemos impulsar crecimiento en energía renovable y generar un impacto positivo a través de innovación, a través de colaboración y a través del intercambio de conocimientos. Gracias. 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 Gracias.